¿Juran ustedes poner el mayor empeño para el cumplimiento de las funciones de la enseñanza dominicana? Si así lo hacen, toda la nación dominicana se los reconozca. Felicitaciones. La instauración de una nueva estructura de directores y directoras regionales y distritales en nuestro sistema educativo, basada en la selección por méritos profesionales, en el marco de un proceso competitivo bien riguroso, que estoy seguro servirá de ejemplo, no solamente para el sistema educativo dominicano, sino también para otros sectores del servicio público. Lo que estamos haciendo hoy vale la pena. Con esto estamos construyendo un nuevo Ministerio de Educación. Por la calidad integral del sistema educativo.